Listo. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a toda la gente de la revista Carga Pesada. Estamos a través de Facebook, Facebook Live, a toda la comunidad que está con nosotros. Estamos retransmitiendo también para las diferentes redes sociales de nuestra publicación. Hoy estamos en un sitio muy especial. Estamos aquí en un concesionario, en un sitio único, hecho para probar vehículos, pero también que se ha condicionado para hacer un muy buen lanzamiento. Un buen lanzamiento que ustedes pueden ver aquí. Este es el nuevo lanzamiento de la línea de Volkswagen. Es un camión específicamente hecho para distribución de bebidas. Entonces, se los estamos presentando, se los estamos mostrando. Ya Tomás, que es nuestro reportero, que también nos ayuda con el tema visual, pues nos está mostrando esta nueva máquina que va a llegar al mercado colombiano. Y que, obviamente, ya está diseñado para que pueda rodar por las vías nuestras. Es un camión de reparto único. Están haciendo los últimos acondicionamientos y tal, porque aquí seguramente van a llegar muchos clientes potenciales de lo que es un vehículo realmente diseñado, hecho y traído a Colombia así como ustedes lo ven. Porque ya nos contaban que es un camión que trae esa carrocería, que está diseñada para el tema del reparto de gaseosas, de cerveza, ese tipo de productos. Y pues hay clientes, obviamente, en Colombia muy, muy grandes. Los distribuidores de Postobón, los distribuidores de Coca-Cola, las cervecerías, que pueden también ser partícipes en torno a la compra de este tipo de vehículos. El 1Z190 Distributor, ¿no? Es un camión realmente precioso de la línea MAN, de la línea Volkswagen, que hoy pues se está mostrando a todo el público de Colombia. Voy a invitar a Elis Castro, que es el jefe de la operación de Volkswagen en Colombia, de la línea Porsche, pues para que nos cuente un poco sobre este nuevo producto y este nuevo lanzamiento que hoy le estamos mostrando a toda la gente de la revista Carga Pesada. Elis, bienvenido, un saludo muy especial. Ricardo, muy buenos días. Gracias por la invitación y por acompañarnos. Bueno, pues quiero felicitarlo porque de arranque me parece un muy buen producto. Se ve realmente muy, muy bonito. La carrocería me parece que le hace un juego impresionante a lo que es una máquina con un diseño de verdad de avanzada. De esos que uno dice, qué bueno que este tipo de camiones, este tipo de productos lleguen al mercado colombiano. De acuerdo. Pues Ricardo, hoy vamos a contarle a todo el mercado de este nuevo lanzamiento. Realmente, pues hace unos seis meses que tuvimos el encuentro nosotros y les dijimos, en Volkswagen nos metimos el corazón de pierna en cabeza para desarrollar la línea de camiones en Colombia. Y en ese orden de ideas nos comprometimos a mover el país de otra forma. Y ese mover el país de otra forma no es trayendo productos estándares, sino es trayendo productos muy acomodados a lo que es la necesidad de ciertos nichos de negocio. Y este es el nuevo 17190 Distributor, que es un carro acondicionado con ingenieros de Brasil, ingenieros colombianos y desarrollado con la industria. Es uno de los carros que nosotros llamamos vocacionales, porque literalmente el cliente nos dijo, esto es lo que yo necesito para maximizar mi operación y este es el resultado que hoy vamos a presentar. Sí, sin duda. Se ha cambiado mucho el tema en el mercado y específicamente es en eso. Es como descubrir cuáles son las necesidades que tienen las marcas, que tienen las firmas, que tienen las empresas, por ejemplo, de reparto, que tienen los generadores de carga, para decirle, mire, le tengo la solución y aquí está. Simplemente usted toma la decisión de comprarlo. ¿Es más o menos hacia dónde va el mercado, hacia dónde se quieren orientar las firmas importadoras? Esa es la orientación que nosotros vamos a tener. Desde luego, pues para todos habrá producto estándar, pero realmente el corazón de nosotros va a personalizar los camiones en función de las necesidades del cliente. Este es el tercer camión que lanzamos muy acondicionado a lo que es la necesidad específica del cliente, porque esa es nuestra visión. Realmente es hacer distinta la operación de todos. Y los camiones definitivamente han ido cambiando, ¿no? Cada vez son más fáciles de manejar, más fáciles de conducir. Casi que cualquier persona hoy en día se puede montar a un camión, obviamente con la preparación y tal, pero no era como antes, que eso era una cosa muy exclusiva, muy dedicada, casi que de un sector único. Hoy parece que eso se ha ampliado y se ha ampliado el margen para que mucha gente pueda operar un camión de este tipo. Pues antiguamente los diseños de los camiones eran muy arcaicos y pues uno se bajaba de un automóvil y se subía a un camión y era un cambio drástico. Hoy en día uno puede decir, yo me bajo de un automóvil muy bueno, me subo a un camión y me puedo sentir con la misma comodidad con la que maneja un automóvil. En el tema de eficiencia, tú decías, también cambió. Antes nosotros veníamos de unas culturas donde los cambios de aceite había que hacerlos cada 6.000 kilómetros y ya, en el hecho también de mover el país de otra forma, estamos ya en mantenimientos cada 20.000 kilómetros. Y es una promesa bien importante de manera que realmente los vehículos de nosotros se dediquen a producir y no a estar metidos en un taller. Y esos 20.000 kilómetros no paran ahí, sino también podemos llegar a extender porque lo hemos hecho en ciertas operaciones hasta 30.000 kilómetros. Precisamente es trabajando con los clientes, donde vamos y nos decimos, venga, ¿cuál es su uso? Y empezamos a hacer unos estudios de aceites, de mantenimiento, de operación y donde en conjunto con el cliente decimos, este es el punto óptimo. Entonces, es la comodidad del camión, la facilidad de la empresa, hecho una sola realidad. O sea, casi que es diseñado un vehículo. Miren esto tan importante. Hoy en día casi que se diseñan los vehículos de acuerdo a la necesidad de la marca. Casi que con el diseño y que se sienta el productor de la marca en sí, se sienta con el generador de carga y dice, necesitamos este tipo de camión, vamos a hacerlo entre los dos. ¿Más o menos esa es la idea de hoy en día? Esa es la filosofía de nosotros hoy en día, sí señor. Y bueno, me imagino que eso ha tenido una gran aceptación porque tampoco todo el mundo puede sentarse con un cliente y decir, venga, la necesidad suya es esta específica, vamos a resolverle ese problema. Digamos que para nosotros ha sido un gran desafío porque el transportador colombiano viene muy acostumbrado a hacer el hombre camión, por decirlo así, hacer sus cosas por principio. Y cuando le decimos al cliente, venga, nuestra marca puede hacer mantenimiento cada 20 mil, pues en su mente no es tan fácil decir, oigan, ¿será que le creo? Porque pues es un activo muy importante, un costo significativo, pero muchos nos han dado la confianza de, venga y construyamos los dos. Y si no es 20 mil, puede ser 18, pero pueden ser 30 mil. Y eso ha sido lo bonito, que la gente nos dice, no le creo, no, venga y demuéstreme. Y entonces le decimos, vamos y trabajamos los dos y que sea el mejor valor para la empresa donde usted se sienta tranquilo y nosotros le damos todo el soporte. Y eso es lo que hemos hecho. Y los clientes, por ejemplo, han entendido eso, porque eso me imagino que debe tener un costo un poco más elevado, pero hay clientes que dicen, no me importa, yo quiero que el producto que yo necesito, ustedes me lo distribuyan, me lo pongan acá, así nos toque pagar un poco más, invertir un poco más, para que de verdad mantenamos una eficiencia mucho mayor. Efectivamente, Ricardo. De hecho, algo de lo que ha migrado el país es que hoy en día los profesionales del transporte ya nos compran por el valor de una unidad, sino ya muy juiciosamente nos exigen a todas las marcas, o a nosotros todo el tiempo, donde nos dicen, déjenme los costos proyectados a cinco años. Entonces ya es el valor de la unidad, cuánto vale el costo de mantenimiento a cinco años, y basado en esa suma, toman la decisión. Entonces puede ser un valor mayor de la unidad al inicio, pero cuando ven los costos de postventa dicen, esto es realmente lo que necesito, y lo que están haciendo es nivelarse bajo las prácticas que se utilizan en Chile, en México, en Argentina. Nos estamos volviendo cada vez más profesionales del transporte. Sí. Y clientes potenciales, por ejemplo, para este distributor, 190. ¿Hay muchos en Colombia, o realmente son empresas que demandan? Hay muchas unidades, pero de pronto no son tantas empresas las que lo hacen. ¿Cómo está el mercado en Colombia para este tipo de camiones específicos que se presenta aquí en Volkswagen? Mira, para este tipo de camiones realmente no son muchos los clientes, pues están los tres principales que hay en el país, que es nuestra cervecera insignia, Bavaria, productos postobón, sobre todo la distribución, y la red de Coca-Cola. Pero son flotas importantes en el país, ellos hicieron una renovación de producto tal vez hace más de cinco años, en los cuales el tema de la ergonomía de su gente ha sido su principal preocupación desde hace tal vez diez años, y por eso se desarrolla ese tipo de producto para ellos. Entonces, sin duda hay más nichos de mercado, porque no solo va a ser para el transporte de vida, sino también para el transporte de alimentos, porque dentro de este mismo tema, pues se pueden acondicionar carrocerías refrigeradas, así de ese tipo, pues para poder ampliar a otros nichos de mercado, manteniendo la ergonomía desde la gente que lo opera, sobre todo. Muy bien, Iris, pues vamos a estar hablando en esta transmisión, voy a invitar al ingeniero, ¿no?, a José Salim Nofal. Ingeniero, voy a hacer una prueba, montese usted por aquí, yo me monto por el otro lado, y Tomás nos ayuda, a ver si somos capaces de contar a la gente que tiene este vehículo, que tiene este carro, usted nos lo muestra, usted que lo conoce, de pe a pa, mejor dicho, usted que lo conoce, véndame este carro, si yo vengo, véndame este carro hoy. Vamos, estamos para hacer negocios. Eso es la idea. En la cabina. A ver, montese esa cabina, yo me la hago por este lado, venga, venga Tomás, a ver si podemos hacerla, y podemos hacer esta entrevista aquí, para que nos cuente también por dentro cómo es este vehículo, ¿no?, porque realmente es un vehículo muy bonito, es cada vez más parecido a un automóvil, yo me monto aquí, Don Tomás sigue acá, y el ingeniero nos cuenta realmente qué es, qué tiene, para qué sirve, qué tan bueno es, cuáles son las ventajas que tiene este camión, que es realmente espectacular, el Constellation. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Pues, gracias por venir. Estamos presentando hoy este camión, que es el producto del desarrollo, para la industria del transporte de bebidas. Tiene mucha aceptación en Latinoamérica, es la primera vez que tenemos un vehículo, con esta configuración en Colombia, que está concebido para que sea mucho más eficiente, para que el costo de operación sea mucho menor, que un camión tradicional. Entonces les voy a mostrar un poco de qué se trata. Inicialmente la cabina, es una cabina diseñada en Alemania, con todo lo que eso implica en seguridad activa, pasiva. De una vez le digo, me parece súper amplia esta cabina. Sí, es muy amplia, y además de eso, pues cuenta con un confort muy alto, en el sentido de que no hay transferencia de ruido al interior de la cabina, ni de calor, como sí sucede en otras marcas de camiones. Eso hace que el operario, o los ocupantes, estén siempre mucho más cómodos, y que sean más eficientes en la labor. Ya pasando un poco más a lo técnico, tiene todas las comodidades que hoy en día encontramos en un automóvil, la ergonomía, y digamos que ya empezamos a ver ciertos aspectos que están relacionados con la eficiencia. Por ejemplo, tiene una caja que es de tecnología automatizada, ¿cierto? Una caja automatizada es realmente una caja mecánica que funciona de manera automática. Ah, ok. O sea, tiene las ventajas de una caja automática, pero los costos de operación y de mantenimiento de una caja mecánica. Ok. ¿Pero tengo que igual hacer los cambios, o es automática automática? Tiene dos opciones, en drive, que es la posición que tiene ahí, él es totalmente automático, y se maneja como un automóvil sin ningún problema, ¿cierto? No tenemos pedal de clutch. Eso le iba a preguntar, ¿qué le habían hecho el clutch? Eso no tiene ni clutch. No tiene, es solamente pedal del acelerador y el freno, y tiene la opción de hacer los cambios manualmente, dependiendo el tipo de maniobra que esté haciendo el operario en ese momento. Pero normalmente funciona como una caja automática en la operación diaria de una ciudad repartiendo bebidas. José Dán Gabor, vamos sacando conclusiones. Yo me monto en este carro, primero no escucho ruido, no tengo el calentamiento que muchas veces se da en estos vehículos, cuando están obviamente funcionando, y aparte de todo lo manejo como un automóvil, o sea, es casi que montarse no en un camión, sino en un automóvil con una capacidad de 10 toneladas. Exactamente, es que, digamos, la configuración del vehículo, fue desarrollada entre Volkswagen, y los principales productores de bebidas de Brasil, que se parece mucho a la operación colombiana, y se hizo un acuerdo, y desarrollaron este vehículo. ¿Cuál ha sido el problema en el pasado? Que, normalmente en este tipo de negocio, de distribución de bebidas, el chofer también es vendedor. Ah, ok. ¿Cierto? Es como digo yo, ya no es un chofer, es un gerente. Es un gerente. Entonces, obviamente, digamos, la evaluación de la productividad de esa persona, siempre está, sobre todo en las ventas, y también en el cuidado del vehículo. Pero, pues obviamente, los operarios de camiones, no son a veces, tan buenos vendedores, o al revés, los buenos vendedores no son operadores de camiones. Con este vehículo, ese inconveniente ya no se presenta, porque este vehículo puede ser operado por una mujer, puede ser operado por una persona que no sea tan experta en camiones, ¿cierto? Y que puede hacer su labor de ventas un poco más tranquila, porque no tiene que estar haciendo cambios, encloche, arranque, pare, todo eso. Sí, y ahora pues que los conductores se han vuelto tan escasos, Cada vez hay menos conductores, es uno de los grandes problemas del transporte de carga, el tema de los constructores, de los conductores. Antes había muchos, muchos decíamos, con unos vicios muy difíciles de manejar, y hoy ya ni se encuentran. Ya no se encuentran. Entonces, digamos, tiene un asistente, ¿Este botoncito? Este, es un asistente de arrancada en pendiente. Yo lo veo como con una subida. Ah, sí, ahí está, es para una pendiente. Para una pendiente. ¿Ese qué le hace al motor? Eso, frena el vehículo, sin que el hombre esté pisando el pedal del freno, lo que sea, en el momento de arrancar evita que el vehículo se devuelva, que pueda causar un incidente, y lo tiene quieto hasta que él pisa el pedal del acelerador. En ese momento suelta los frenos automáticamente, y arranca sin que se devuelva. O sea, esas son las maravillas de un carro automático. La maravilla de un carro automático, es la maravilla de la tecnología alemana. ¿Sí? Además de eso, pues, tiene freno de motor, tiene pues un freno de parqueo, de estacionamiento, que es de acción progresiva, que también sirve para cierto tipo de maniobras. ¿Sí? Tiene su ajuste... ¿De timón? De timón, en altura y profundidad, que eso es, digamos, toda la comunidad de un automóvil de los de hoy en día, la tiene esto. ¿Sí? Tiene frenos ABS, y en fin, la tecnología necesaria para que haya más confort y eficiencia en la producción. Bueno, la cabina realmente es muy amplia, estamos tres en esta cabina, está incluso Tomás casi que de pie, quien es hoy, nuestro asistente aquí en el tema de video, tiene, esto es una claraboya, como dice un Zoom Rup. Sí, señor. Eso es. Tiene, tiene entrada de aire, realmente es, yo creo que aquí caben, caben hasta cuatro personas, le quiero decir, ¿no? Obviamente no deben ir cuatro, porque me venía que la norma no lo permite, pero si quisieran ir cuatro, podrían ir cuatro perfectamente sentados aquí. Realmente es muy amplia la cabina. Bueno, bajémonos, y me muestra el carro por fuera, y me muestra todas las bondades del carro en el exterior, para que la gente lo conozca, para que la gente tenga la posibilidad de, de, este nuevo camión, el Distributor 17.190, es un carro, les contábamos, que trae la firma Volkswagen, específicamente con una dedicación única, el tema de reparto de botellería, hecho para marcas como FEMSA, que es la distribuidora de Coca-Cola, como la gran firma Postobón, que es la distribuidora de todos los productos de Postobón, empresa colombiana, y obviamente otras empresas que también se le pueden apuntar, y que pueden llegar a tener esta necesidad. Bueno, ingeniero, cuénteme pues, esta carrocería, me contaban, es una carrocería hecha en Brasil, pero ubiquémonos aquí, para que la gente tenga la posibilidad de ver la carrocería, y usted nos pueda mostrar, yo me ubico por acá, me muestro por aquí, y usted me muestra. Tiene sus puertas, que son abatibles, cierto, el chasis del vehículo, es de una tecnología, que en ingeniería se llama rebajado, rebajado quiere decir, que la plataforma del chasis, está mucho más abajo. Si, yo veo, yo veo incluso, vamos a, vamos a mostrar por aquí, por debajo a ver, eso, el chasis, mucho más abajo de lo normal. Si, si, comparamos con un camión normal, el chasis es mucho más alto, y le quitaría capacidad de carga, y ergonomía, y algunos problemas de seguridad industrial, para cargar y descargar el producto. Si, entonces aquí tenemos una altura, considerable, para almacenamiento de carga. Si, yo lo veo alto, estos tienen dos alturas, la parte, digamos, más cercana a la cabina, tiene un poco de, digamos, menos capacidad, pero ya más atrás, los otros módulos, son módulos con mucha más capacidad. Claro, entonces, si el chasis fuera el de un camión normal, la altura sería esta. Si, pero como este chasis, a partir de este punto, se rebajó, entonces, viene hasta atrás, y aumenta la capacidad de carga, notablemente. Tenemos, 10 estivas, está estimado que la capacidad de carga de este vehículo, capacidad de carga neta, sea de 10 toneladas cada estiva, con una tonelada. Ok. Con muchísima más facilidad y más velocidad en la carga y en la descarga de producto. O sea, es un camión hecho, diseñado, específicamente con su carrocería, para este tipo de necesidad, para cubrir una necesidad, para decirle a la gente, mire, este camión fue pensado para ustedes, cómprenlo, utilícenlo, tiene todas las bondades, primero en el manejo, en la conducción, y también en lo más importante, bueno, en algo que es también muy importante, el tema de la capacidad de utilización y el diseño de carrocería. Así es. Además, pues es un camión, que tiene, está equipado ya técnicamente hablando, con un motor marca MAN, MAN es el fabricante de motores más prestigioso que hay en el mundo, más de la mitad del transporte de carga en el mundo, se mueve con motores marca MAN, pasando por carga, pasajeros, y la gran mayoría de barcos o transporte marítimo, se hace con barcos equipados con motores marca MAN. MAN es del grupo Volkswagen, en este caso es un motor diseñado y optimizado para operación urbana, con un muy bajo costo de operación, muy bajo consumo de combustible. Sí, a eso iba, por ejemplo, que tanto se ha trabajado en ese tema, en el tema primero, que también es muy importante, tecnologías limpias, porque usted sabe, pues el tema ambiental es un tema que está de moda, pero digamos que está en medio de la moda, pero también con una necesidad que todos necesitamos, obviamente respirar mejor, y en eso creo que las marcas están muy comprometidas. Háblenos un poco de eso, de la combustión, del consumo, del combustible que puede llegar a tener este vehículo, ahora se habla de tecnologías Euro 4, Euro 5, Euro 6, háblenos un poco de ese tema. Bueno, en este caso, este camión está equipado con un motor que cumple normas Euro 5, con sistema GR de recirculación de gases de escape, es un motor de cuatro cilindros, pero con un torque bastante alto, que hace que en la configuración existan dos turbocargadores, el motor no tiene un turbo, sino tiene dos, y por qué tiene dos, porque se trata de que la curva de torque, esté disponible en un rango más amplio de revoluciones, o sea, llega al máximo torque, y se mantiene en un rango amplio de revoluciones, y eso hace, que se necesita hacer menos cambios, menos cambios de velocidades, al hacer menos cambios de velocidades, hay menor consumo de combustible, porque la potencia máxima está disponible mucho más pronto, y durante más tiempo, siendo así, las emisiones son menores, mucho menores, este motor realmente, se acerca mucho a Euro 6, por la configuración que tiene, es muy cercano a uno, es muy fácil, en algún momento, pasar a Euro 6, con esta tecnología, lo tenemos, digamos, operando en otros modelos de camiones, que estamos comercializando en Colombia, marca Volkswagen, pero con motor MAN, tenemos evidencias, de que ya pasó de dos millones de kilómetros, sin reparar, lo cual es muy bueno, para la industria, y con unos, digamos, unos mantenimientos extendidos, o sea, además de que las emisiones del motor, son bajas, los cambios de aceite, se hacen, en operación urbana, cada 20 mil kilómetros, o cada 500 horas, quiere decir, que estamos, dejando, de, arrojar mucho aceite sucio, al medio ambiente, porque es lo que normalmente pasa, entonces, estamos ayudando al medio ambiente. Sí, la tecnología del combustible, se habla de motores Euro 4, casi Euro 5, las marcas han encontrado, por ejemplo, una respuesta, en torno a que, los combustibles, evidentemente, que utilizan, están a la altura, de lo que se produce, por ejemplo, para los motores, o sea, que la industria, esté produciendo vehículos, con tecnología, bien avanzada, Euro 4, casi Euro 5, y el combustible, ¿se les da? El que se consigue en el mercado. El combustible, que, Ecopetrol, está produciendo, distribuyendo, en Colombia, que también, lo hemos podido comprobar, con estudios propios, llega hasta 50 partes, por millón, de contenido de azufre, que es lo que, técnicamente, debe, debe ser compatible, con la norma Euro 5, o sea, en este país, pueden operar vehículos, con motores Euro 5, con motores, diésel Euro 5, con toda la confianza, porque existe el combustible, hay alguna mezcla, que se hace, con alguna parte, de combustible, que traen de Estados Unidos, que tiene 15 partes, por millón, o de Europa, y esa mezcla, al final, queda, en varias estaciones, de las ciudades principales, encontramos, diésel de 35, 40 partes por millón, es lo que, todavía optimiza, mucho más, el tema de las emisiones, combustible, si hay, lo tenemos, desde el año 2012, realmente, cierto, y, aquí, en este país, pueden operar, vehículos, hasta Euro 5, ya el Euro 6, no, porque el Euro 6, si necesita, 15 partes por millón, para operar, entonces, pues, ya el combustible, no da, no da, bueno, ¿cuánto vale un camión de estos? ¿cuánto, cuánto es el precio de este camión, por ejemplo, para el mercado colombiano? Este es un vehículo, 278 millones, 200, así, equipado, carrozado, como está, llave en mano, listo para matricular, listo para matricular, y si, y si, por ejemplo, digo, no, yo no quiero comprarle, este, esta carrocería, porque mi diseño, es diferente, porque mi necesidad, es diferente, ¿cuánto vale el chasis? El chasis, está en 192, 192, listo para, con chasis rebajado, listo para implementación, de carrocería, de este tipo, Y es un precio competitivo, de acuerdo a lo que ofrece la competencia, por ejemplo, que, que me imagino, también debe estar pendiente, y apuntándole a ese tipo de clientes. Sí, yo creo que estamos ahí, lo que, la ventaja que nosotros tenemos, es que el vehículo, está diseñado para operación de bebidas, urbana, únicamente, únicamente, y eso es una ventaja, para este tipo de operación. Sí, y por ejemplo, hay proyección de tener este, un vehículo similar, por ejemplo, con el motor, pero con el chasis normal, para otro tipo de usos. Sí, lo tenemos al otro lado de la exhibición, un chasis normal, para aplicación de camión, de furgón, de grúa, ya lo tenemos, lo estamos vendiendo hace dos años, y nos ha ido bien. ¿Y ha reaccionado la marca, por ejemplo, en esta época, cuando ahora parece que se está abriendo, otra vez el mercado, cuando está, como todo el mundo pellizcándose, cuando la gente quiere que de verdad, el sector vuelva a reaccionar? Sí, digamos que en el segmento, de las 15 a 17 toneladas, de peso bruto total, se están viendo negocios, mucho más negocios corporativos, que de personas naturales, en la gama de camiones livianos, tenemos el de 9 y 10 toneladas, el delivery de 9 y 10 toneladas, que se está vendiendo, más para personas natural, que para empresas, y en la gama de buses, pues tenemos buses, chasis para buseta, para bus, que se está vendiendo bastante bien. Muy bien, pues mire, es el ingeniero, José Salín Nofal, el gerente de servicio, de camiones de buses, nos agrada mucho, tenerlo en esta primera transmisión, porque estamos, inaugurando nuestras transmisiones, a través de Facebook Live, tenemos una comunidad, de 6, 7 mil personas, conectadas, que están con nosotros, que siguen nuestras publicaciones, y espero que muchas de esas personas, estén viendo también nuestra transmisión. Muchas gracias, es un placer, y un honor, estar en esta transmisión, bienvenidos. Muy bien, ahí conocimos este nuevo vehículo, este nuevo camión, motor MAN, es un camión traído por Volkswagen, por la matriz de Volkswagen a Colombia, realmente es muy muy bueno, los que le contaban, no es mentira, realmente es una cabina, muy muy amplia, es un carro, realmente muy bonito, cada vez más fácil de manejar, me sorprendía, por ejemplo, que de verdad, no tuviera ni siquiera clutch, no tiene clutch, es un carro prácticamente automático, es un carro, que como ustedes ven, trabajan con, un combustible, cada vez más amigable, que es lo que se está buscando, no solo en los vehículos, familiares, sino obviamente, en los vehículos comerciales, que utilizan diésel, que bueno, todos sabemos, el diésel, pues tiene partículas, que cada vez más, son más limpias, y quieren ser cada vez más limpias, voy a acercarme por aquí, voy a mostrarles esta vitrina, que es una vitrina, realmente muy bonita, es una vitrina, que hoy maneja la gente, de los coches, incluso voy a acercarme, donde está, Joan Manuel Reita, a ver si está por aquí, lo llamo, este es, este es un sitio hecho, para que los clientes vengan, para que los clientes conozcan, para que los clientes prueben, porque la verdad, es que puedan probar, hoy en día, no se está vendiendo, tan fácil un vehículo, Joan Manuel, venga, venga, me cuéntame un poco, sobre, sobre este concesionario, los coches, que está aquí, es un concesionario, que hoy, está adecuado, para la presentación, de este camión, Distributor, 1Z190, pues un placer, tenerlo por aquí, es Juan Manuel Reita, de los coches, bienvenido, gracias Ricardo, gracias por acompañarnos, y pues, están todos cordialmente, invitados a esta sala, en asiento 34, al frente del centro comercial, San Rafael, digamos que, esta sala tiene, una particularidad, es que, es la única sala, en Colombia, en la cual, usted puede probar, los vehículos, tenemos una pista, que está diseñada, para, probar, ver, todas las características, y bondades, de nuestras 4x4, y pues hoy día, la estamos usando aquí, para hacer el lanzamiento, como usted dijo. Claro, pues es un sitio, es un sitio realmente, muy muy bonito, como va el tema, de los camiones, por ejemplo, como se apunta, este camión, usted que está con el tema, de las ventas, que está buscando clientes, que está buscando introducir, camiones de este tipo, al mercado colombiano. Este es un vehículo, de tipo vocacional, es un carro, que viene diseñado, para este trabajo, ya estamos haciendo, acercamientos, con empresas gaseoceras, del país, ya hay varios, que tienen interés, de adquirirlo, estamos haciendo, demostraciones, el lanzamiento a medios, y pues la idea, y la intención, es llegar a otras, que de pronto, no lo conocen, con el fin, de que lo conozcan, miren las bondades, del vehículo, y de alguna forma, poder cerrar negocios, con ellos. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo, por ejemplo, se gasta una empresa, una firma, como Volkswagen, para tomar la decisión, este es el camión, que necesitamos, para Colombia, para el mercado colombiano, cuánto tiempo se evalúa, cuánto tiempo se prueba, porque estos vehículos, se prueban primero en Colombia. Hay un desarrollo, Ricardo, de más de dos años, porque hay que, este es un vehículo, que viene del Brasil, ensamblado, con un motorman, de origen alemán, antes de que el carro, llegue a Colombia, evidentemente, hay que hacer unos estudios técnicos, unos estudios de ingeniería, y este es un vehículo, que lleva más de dos años, desarrollando, haciéndole pruebas, como usted dice, mirando, cómo se comporta, nuestra topografía, evidentemente, antes de lanzarlo, nosotros, hacemos las pruebas, hablamos con los clientes, qué les gustaría tener, y pues ya, ese es el resultado, ese es el vehículo, para esa aplicación. Para esa aplicación, pues bueno, Manuel, muchas gracias, esperamos que de verdad, tengan mucho éxito, nos alegra que las marcas, sigan impulsando nuevos productos, que tengan ese desafío también, de presentarles nuevos productos, nuevos diseños, para toda la industria, del sector de transporte, de carga en Colombia. Eso Ricardo, gracias por estar, nuevamente invitarlos, más allá del lanzamiento, que tenemos aquí, a la 134, eso es una vitrina Volkswagen, Multimarca. Multimarca, muy bien, muy gracias, de Manuel Reita, de los coches, que está en la parte de división, de buses y camiones, aquí, estamos haciendo esta transmisión, en vivo, a través de Facebook Live, a través de nuestra cuenta, de la revista Carga Pesada, ya está diseñado, todo el escenario, qué bonito, me alegra mucho, mucho encontrar, este tipo de cosas, porque, esto muestra, que de verdad, el sector, que el sector, quiere responder, con nuevos productos, que el sector, cada vez, quiere irse preparando, para las necesidades, voy a mirar, este pendón, que me parece muy bonito, porque es parte también, de lo que, de lo que quieren, mostrar, en las empresas de marcas, dice, Volkswagen, camiones, buses, ahorrar dinero, y no perder tiempo, así estamos, moviendo el país, de otra forma, triple, deludu.camiones, y buses, volkswagen.co, para que la gente, también tenga la posibilidad, de ampliar, por ejemplo, el conocimiento, en torno, a lo que es, esta marca, es una marca, de muy buena reputación, tiene motores, que son motores, alemanes, eso realmente, es muy, pero muy importante, ha llegado gente, del sector, han llegado, obviamente, a los medios, de comunicación, que estamos, siempre pendientes, para poderles contar, todo este tipo de cosas, y está llegando, obviamente, gente, que de una u otra manera, puede llegar, a necesitar ese vehículo, como bien, nos lo decía, Ilis Castro, el primer invitado, que estuvimos, en esta transmisión, pues no, no es, un público masivo, ni son, cientos de empresas, las que necesitan, este vehículo, pero si se necesitan, muchas unidades, para las pocas empresas, que se dedican, a la repartición, de botellería, en Colombia, para la gente, de Postobón, para la gente de FEMSA, específicamente, ya por ejemplo, nos contaban, que Postobón, va a adquirir, 40, 50 vehículos, de este tipo, así que veremos, estos camiones, Volkswagen, en la empresa, de reparto de Postobón, que es una empresa, gigante, una gran empresa, y que ofrece, sus productos, en tiendas de barrio, en zonas de reparto, pero que también, tiene otro tipo, de aplicaciones, con un chasis, diseñado, para obviamente, para volquetas, para el tema, de paqueteo, que también está disponible, aquí en el sector, pues yo quiero invitarlos, siempre, para que estén con nosotros, en Colombia, tenemos las 9 y 45 minutos, hemos tenido esta transmisión, durante 45 minutos, hemos tenido ya, el conocimiento, de lo que es, este nuevo producto, este nuevo camión, quiero invitarlos, a que nos sigan, en nuestras redes sociales, que nos sigan, en la revista, carga pesada, en triple, www.revistacargapesada.com, punto co, revistacargapesada.com, ahí estamos siempre, voy a darle también, el dato de nuestras, nuestras redes sociales, en twitter, estamos como, arroba, carga pesada col, estamos también, en instagram, como revistacargapesada col, y en facebook, como revistacargapesada, ahí siempre nos van a encontrar, con toda la novedad, del sector de la industria, del transporte, de carga y pasajeros, y además, espero que les esté llegando, nuestro podcast diario, podcast, que estamos lanzando, todos los días, para el conocimiento, de las marcas, del sector, para hablar un poco, de este tipo de cosas, de cómo, se están haciendo los lanzamientos, de qué tipo de lanzamientos, de productos, están llegando a Colombia, de qué tipo de camiones, por ejemplo, son los que está requiriendo, el mercado colombiano, de toda la industria también, en torno a cómo, se desarrollan las vías, cómo están, por ejemplo, hoy avanzando, la construcción, de esas obras, de infraestructura, tan necesarias, para el desarrollo del país, y donde el sector transportador, realmente está interviniendo, y es, un jugador, de primer orden, entonces, bueno, lo voy a dejar, ya hemos hecho esta transmisión, es nuestra primera transmisión, en vivo, ustedes también, la van a poner, la van a poder tener, en nuestro canal de YouTube, para que la puedan volver a ver, para que la puedan volver, a, a, a analizar, a escuchar, si de pronto algún detalle, se les perdió, quiero dejarlos, con la imagen del camión, que me parece muy bonito, que es el camión, que vinimos a ver hoy, porque es el motivo, por el cual, hemos estado aquí, quiero saludar a toda la gente, toda la gente, de, del sector de la industria, del transporte de carga, yo, lo quiero dejar, quiero, quiero, eh, Tomás, llegamos a una buena toma, de todo el camión, cómo está diseñado, cómo se ve, es un camión muy, pero muy bonito, muy bien diseñado, con su carrocería, específicamente, brasileña, porque lo se puede, comprar con esa carrocería, brasileña, porque eso es, ¿no? Así que, yo creo que, la gente lo pueda tener, y la gente lo pueda, obviamente, seguir, ¿no? Es un lindo camión, es una, un muy buen, eh, diseño, y, de verdad, pues, es un camión tipo europeo, porque son camiones diseñados, por una empresa, y una firma europea, como lo es, eh, Volkswagen, muy metida en el mercado brasileño, por ejemplo, muy metida en Brasil, usted en Brasil ve, eh, muchísimos camiones Volkswagen, muchísimos camiones MAN, con motores MAN, eh, europeos, y también, pues, con esa ventaja, de que trae la carrocería, hecha, a la medida y diseñada en Brasil, porque ese también es otro, otro factor importante, ¿no? Es una carrocería hecha en Brasil, y, pues, las marcas, o pueden optar por traerlo, ya con el peso que nos han contado, con esa carrocería, específicamente, o también, por ejemplo, si no, no quieren con esa carrocería, dicen, no, yo quiero carrozar, con una empresa colombiana, con una firma colombiana, pues, también lo pueden hacer, vamos a entrar para escuchar, y para, para que la gente también tenga, eh, en la parte interior, pues, todo lo que nos van a contar, los encargados, de, de, el lanzamiento, de este producto, del distributor, 17, 190, es un camión, ya también nos contaban, aquí yo lo había apuntado, una capacidad de 10 toneladas, ¿no? de 10 toneladas, y con un peso bruto, total de 17 toneladas, con un muy buen consumo, ¿no? un consumo bajo, eh, de diésel, cada vez con tecnología, más limpia, es un euro 4, casi con tecnología, euro 5, así que, eh, lo pueden tener, y lo pueden, lo pueden, eh, observar, nos acercamos, para poner el sonido, y para poder transmitir, eh, lo que nos van a contar, Eilish, y, bueno, y todos los demás, eh, integrantes del equipo de Volkswagen, en Colombia, usted me dice, dónde nos ubicamos, y nos vamos ubicando, al lado de, ¿sí? ¿Cortamos, y lo volvemos a empezar, cuando que esté? Bueno, entonces, vamos a cortar aquí, eh, espero que nos sigan, esto va a estar también, eh, obviamente, en la memoria, de, de, de nuestra cuenta, en, en Facebook Live, y en nuestro canal de YouTube, y nuestras diferentes redes sociales, vamos a cortar aquí, y les vamos a llevar la transmisión del evento, también en directo.